Y mira quien llego para conquistar tu corazoncito mi amor Tormenta Marina Que hermosa adolescente, que linda es tu mirada Quieres ser mi amiga o mi enamorada Quiero yo decirte, me gusta tu mirada Tan dulce tu sonrisa, así te quiero yo Solo quiero darte una chupadita En esa boquita, una y nada más No seas tan malita, dame una chupadita Una chapadita para sentir algo Como lo baila mi lista guapita Eso, eso, que bonito, que bonito Así No seas tan malita, dame una chupadita Hermosa adolescente, que linda es tu mirada Quieres ser mi amiga o mi enamorada Quiero yo decirte, me gusta tu mirada Tan dulce tu sonrisa, así te quiero yo Yo solo quiero darte una chupadita En esa boquita, una y nada más No seas tan malita, dame una chupadita Una chupadita para sentir amor Y en nueva Cajamarca Oye, me da mis tocas Báinalo, báinalo Si quieres comprobarme Así como jugando Anda a seguir chapando Para sentir amor Acerca un poquito Tu boquita y la mía Para seguir chapando Hasta sentir amor Si quieres comprobarme Así como jugando Anda a seguir chapando Para sentir amor Acerca un poquito Tu boquita y la mía Para seguir chapando Hasta sentir amor Y seguimos avanzando Larzo Vázquez Tormenta Marina